Soñar lo imposible, soñar, vencer al invicto rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber enmendar el error, amar con pureza y bondad, creer en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzar. Ese es mi afán y lo he de lograr, no importa el esfuerzo, no importa el lugar, saldré a combatir y mi lema será, defender la virtud aunque deba el infierno visor, porque sé que si logro ser fiel a tan noble ideal, dormirá mi alma en paz al llegar el instante final. Y será este mundo mejor, porque yo sin rendirme jamás, busqué en mi sueño imposible, poder una estrella alcanzar. Gracias por ver el video.